Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 19 de abril la iglesia recuerda a Santa Inés de Montepulciano Fue esta la santa que propuso como modelo para imitar Santa Catalina de Siena que nació 30 años después de haber muerto Inés Su biografía fue escrita por San Reymundo de Capua que conoció muchas personas que habían vivido junto a Santa Inés y la misma santa Catalina cuenta de ella datos interesantes así que su historia tiene dos escritores muy importantes Nació en Montepulciano, Italia y fue una de las figuras más brillantes de la orden de Santo Domingo A los nueve años obtuvo de sus padres que eran de una de las principales familias de la ciudad que le dejaran irse a vivir a un convento de religiosas Allí su seriedad y su comportamiento tan inteligente le trajeron de tal manera la confianza de las superioras y cuando apenas tenía 14 años le encargaron ya de la portería del convento y de recibir las visitas Cuando ella tenía 15 años la superiora de aquella comunidad fue trasladada a fundar un convento en otra ciudad y pidió que dejaran llevar consigo como principal colaboradora a Inés porque era una joven de una extraordinaria responsabilidad en todo lo que hacía Sucedió por aquellos tiempos el agente de Montepulciano dispusieron transformar unas casas de gente de vida alegre en casas para religiosas y una vez adaptadas a aquellas habitaciones pidieron que le fuera enviada como superiora del nuevo convento a la joven Inés convento nuevo superior a nueva estaba Inés pensando en que comunidad religiosa de las antiguas confiar ella a las monjitas de su nuevo convento cuando una noche en una visión observó que se le aparecía en el mar muchas barcas con distintos patronos invitándola a navegar en ellas pero que una barca tenía por piloto a Santo Domingo de Guzmán y que este santo le decía es voluntad de Dios que tú viajes en la barca de la comunidad dominicana desde muy joven ayunaba casi todos los días y dormía en el duro suelo tenía una almohada de pedera Santa Catalina de Siena que fue a Montepulciano a visitar el cadáver de Santa Inés el cual después de 30 años todavía se encontraba incorrupto profesaba una gran veneración a esta santa y en una carta que escribió a las religiosas de su comunidad les decía les recomiendo que sigan las enseñanzas de la hermana Inés y traten de imitar su vida porque dio verdaderos ejemplos de caridad y humildad ella tenía en su corazón un gran fuego de caridad regalado por el mismo Dios este fuego le producía un inmenso deseo de salvar las almas de santificarse por conseguir la salvación de muchos y después de la caridad lo que más admiraba en ella era su profunda humildad murió en el mes de abril en el año 1317 a la edad de 49 años y en su sepulcro se han obrado muchos milagros que nos contagie Inés de su gran amor por Jesús crucificado en el año 1317 ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.